AD7 Devocional presenta una nueva versión de TI 2.0 de Alejandro Medina Villarreal. La reflexión de hoy se titula El Benemérito de las Américas, 18 de agosto. Persevera, hijo mío, y presta atención a la enseñanza, y no olvides de la palabra de conocimiento. Proverbios 19-27 Benito Juárez García nació en San Pablo, Huelatao, Oaxaca, México, el 21 de marzo de 1806. A pesar de haber crecido con grandes carencias económicas, Benito logró superar muchos obstáculos a lo largo de su vida, lo cual forjó su carácter para llegar a ser un gran líder. Aprendió a leer y escribir a los 12 años de edad. Fue así como llegó a leer los libros que contenían las ideas de la ilustración francesa. Su desarrollo académico fue impresionante. Su enorme perseverancia y espíritu de lucha le permitieron terminar sus estudios de derecho. Posteriormente, abrió un despacho jurídico y participó de forma cada vez más activa en asuntos políticos al lado del Partido Liberal. Juárez fue diputado y gobernador de Oaxaca 1847-1852, así como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Promovió la elaboración de la Constitución de 1857 y la defendió a la utranza. En 1858 fue elegido presidente de la República, donde atravesaría por uno de los momentos más importantes de la historia de su país. Una de sus obras más destacadas fue la nacionalización de los bienes del clero, así como la preparación de un cuerpo de leyes avanzadas conocidas como leyes de reforma. Lo anterior lo mantuvo un constante choque con la jerarquía católica, quien se volvía su más fiera enemiga. Incluso el propio Juárez llegó a pensar que si México fuera protestante, la población por lo menos sabría leer. Además, abrió las puertas a varias denominaciones cristianas para evangelizar el país. Benito Juárez soportó las luchas armadas que sus enemigos promovieron para derrocarla, así como la intervención de Francia, quien impuso el imperio de Maximiliano de Habsburgo de 1862 a 1867. Al final, Juárez obtuvo la victoria sobre sus adversarios. El 15 de julio de 1867, en ocasión de su entrada a triunfar a la Ciudad de México, pronunció una de las frases que lo hicieron mundialmente famoso. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sus últimos años no fueron fáciles, pero se mantuvo fiel a sus ideales hasta el fin. Murió en 1872. Un origen humilde no es un obstáculo para alcanzar tus sueños. Una mala experiencia en la educación básica no te impide llegar a ser un buen estudiante en los años posteriores. El secreto es la perseverancia. Las cosas que valen la pena no se consiguen fácilmente, pero al final verás que habrá grandes resultados. Hoy pide el Señor que te ayude a no desfallecer ante los obstáculos que te impiden alcanzar tus sueños. Gracias por escuchar. No olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram como AD7Devocional. Chao.